de Don Cruz Lizárraga 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 Eres libre de ti Pero te pongo el valor Que no hables Ni el mal de mí Por olvidarnos Mi Dios Será mucho mejor Así es Para ti Y aquí tienes Tu amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te agradezco Buena suerte Porque el mundo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Hoy que te vas, tienes, y menos horas me confundes y te vas Y de paso de vida juego a quien invento eso de infierno a soportar No puedo más Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte No voy a detenerte Y no voy a detenerte Hey! disentos Un abrazo al viento Por ahí debe andar atrás Acá va a me desmarrar Pa' que me dejas herido Acá va a me desmarrar Pa' que me dejas herido Me voy a volver de veces más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar De donde vengo compañero ahí Del veritito Culiacán, Sinaloa, compañero Y arriba a Tijuana, compadre Soy de Enmero, Sinaloa Con el salón de la zona Y luego de la zona Y yo tengo herido Para el compromiso Cuando regresas a la boca A mi ciudad Que me acabes de matar Ay, no, por Dios Por eso mejor te pido Que la vida de la sabora Que la vida de la gente Eso es el que me dio Por eso mejor te pido Que me dio Para recuperar Un machito trae el momento Al que te ofendé Hoy me conmigo Y otra De ti me enamoré No regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día te extrañas Mis cariños Solo ponme en tu libro Te recuerdo Acaba de mandar Pa' que me dejas herido Si tú ya no regresas Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de mandar Por eso mejor te pido Que me acabes de mandar Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Chingue y chingue Todo el tiempo Poner tu gusto A decir Que tú te quedes O te valgues Si no tienes Si no tienes Sentimientos Pero no Regreses nunca Nunca Sostengamos este acuerdo Perdón 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 Si te parezco Exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Por hacer los fuertes Un placer Estar con todos ustedes Vamos a amanecer Roboto A pasarla bonito Vamos a bailar Bienvenidos Buenas noches Vamos muchachos Bienvenidos